Hola mi gente, Víctor Nilo en el Guru con ti y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte míralo ahí, míralo ahí, me puse los anteojos, aguanta, ve lo mejor que se ve en la cartelera para este miércoles, miércoles 2 de agosto del 2023, ya lo sabes, activos con ustedes y desde República Dominicana para todo el mundo agradecerles la sintonía, tenemos pronósticos Béisbol de Grandes Ligas, WNBA, que sí tiene acción y también tenemos pronósticos de fútbol balón pie, decirles que vamos gracias a Delirio de Sabor by Hazel Lilo Nepa, pastelería y repostería de primera calidad, materiales excepcionales, precios súper especiales y un sabor que encanta tu paladar sin empalagar, 849-353-7930 y en las redes la puedes encontrar como arroba delirio rd de Dominicana, ¿verdad? Bueno, ya lo sabes, delirio arroba delirio rd. También gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, señores, si tienes un aire acondicionado que quieres ponerlo en óptimas condiciones, quieres que enfríe, que refresque bien, Ducto Limpio y Ducto Grasa es la solución, llámalos y haz tu cita con ellos, 8099-30111. Vamos, gracias también FJ Puertas y Ventanas, expertos en todo lo que es una cerradura, un gabinete, una puerta, así mismo como lo dice su eslogan, expertos, ¿verdad? Especialísimos en ventanas, puertas y demás. Bueno, vamos a entrar entonces ya en materia del béisbol de las grandes ligas en la jornada del miércoles 2 de julio del 2023, se comienza a jugar temprano. ¿Cómo 12, 12 y 20? El equipo de Los Angelinos con Lucas Yolito, el recién estrenado, están sacándolo, ya le han metido dos juegos menos de una semana y apenas lo que tiene. El tipo lo que tiene son cuatro días ya, Los Angelinos. Atlanta se enfrenta a Atlanta, Los Angelinos que llevan a Johnny Chirinos. Atlanta está dando 16 de Gabela, 10 carreras y media favorito aquí, Atlanta, Juego y Amenillo. A las 12 y 35, Detroit con Eduardo Rodríguez, se enfrenta a Los Piratas y a Osvaldo Vidó. A Eduardo Rodríguez, el venezolano lo cambiaron para los Dodgers y él aplicó la cláusula de un jugador veterano de 10 o más años en las grandes ligas y entonces ya el acuerdo se está echando para atrás. Mucha gente criticó esa situación de Rodríguez porque dicen que con los Dodgers él tiene metas y tiene posibilidades de ganar una serie mundial, pero parece que a él no le interesa un anillo por el momento. Tengo a Detroit dando 12 de Gabela a 8 carreras y medias, así que el favorito aquí es el equipo de Los Piratas a Juego y Amenillo. Tengo que a la 1 y 5 de la tarde, los Orioles de Baltimore, los Orioles no los cerveceros de Milwaukee, visitan a los nacionales de Washington. Ese partido tengo a Wayne Miley por Milwaukee, mientras que por Washington tengo a McKinsey Court. Tengo ahí al equipo de Milwaukee dando 13 de Gabela a 8 carreras y media y favorito aquí es el equipo de Milwaukee a juego y a más carreras. 2 y 10 Cleveland con Tanner Vivi se enfrenta a Houston que no tengo anunciado lanzador aquí. Ese partido no tiene líneas ni Gabela, así que lo pasamos. Sigo entonces después de pasar ese partido a las 3 y 10. San Diego con Joe Busgrove se enfrenta a Colorado que lleva a Kyle Freeland. Tengo al equipo de San Diego dando 22 de Gabela a 12 carreras y media. Y bueno, a 12 carreras no. A 12 carreras. A 12 carreras. A 12 carreras. Y tengo entonces el favorito aquí de San Diego. San Diego en este partido es favorito. Tengo a las 4 y 10 a los media roja de Boston un cura de Crawford. Se enfrenta a Seattle y a Logan Gilbert. Tengo a Seattle dando 13 de Gabela a 8 carreras. El favorito aquí es el equipo de Seattle a juego y a menillo. A las 6 y 40 los Phillies con Zach Wheeler se enfrentan a los Malin y a Braxton Garrett. Tengo ahí al equipo de los Phillies dando 13 y medio de Gabela a 7 carreras y media. Así que el favorito ahí es los Phillies. A juego, a juego y a menos coqueteando con la línea de Amaz. 7 y 5 Tampa con Che McClanahan se enfrenta a los Yankees a Gary Cole. Tengo a los Yankees dando 11 de Gabela a 8 carreras. Así que el favorito aquí es los Yankees a juego y a menos a menos en la entrelazada. Bueno, Yankees a juego, Yankees a juego, a juego y a menos en ese partido ante Tampa. 7 y 7 Baltimore con Grayson, con Grayson Rodríguez. Se enfrenta a Toronto y a Yusei Kikuchi. Toronto está dando 12 de Gabela a 8 carreras y media favorito. Ahí el equipo de Toronto, el favorito a juego y a más carreras. A las 7 y 45 Cincinnati con Joe Bryant se enfrenta a San Luis, que no tiene anunciado aquí en este, ¿verdad? Que no tiene, bueno, no tiene línea ni Gabela, así que lo pasamos. 8 y 5 Cincinnati recibe a los cachorros de Chicago. El equipo de Brandon Williamson con Cincinnati se va a enfrentar a Drew Smiley con los cachorros de Chicago. Ese partido tiene la línea 13.5, la parte de de climatización pues es altamente conocida. No, a mí me gusta en sentido general, me voy con Cleveland, me voy con Cleveland a juego, a juego y a menos medias blancas a las 8 y 5 con Dylan Sissi. Se enfrentan a Texas que no ha anunciado lanzado todavía. Texas está dando 13 y medio de Gabela, 8 carreras, así que favorito aquí, el equipo de Texas a juego, ¿verdad? Que se faje y a que haga su propio terreno. Bueno, los metros visitando a Kansas, ahí hay una oportunidad de un especial para que los metros gane en par de partidos. Kansas está, dice que está en su casa, ¿verdad? Ahí está, eh, eh, bueno, no hay nada como jugar en casa, así que ya lo sabe. Tengo a las 9 y 45 Arizona que no ha anunciado lanzador, San Francisco lleva a Logan Webb y San Francisco dando 17 de Gabela a 8 carreras, ¿verdad? 17 para San Francisco, 8 carreras y media favoritos, Logan Webb y los y los en manos suyas están ahí los famosos y aquí famosos adolescentes. Tengo entonces que los Dodgers le ofrecieron, ¿verdad? A los, eh, los Dodgers no, los, sí, los Dodgers le ofrecieron a los atléticos. Mira, vamos a hacer 10 y en tiempo, bueno, todavía están sopesando. El fin es que a las 10 y 10 los Dodgers reciben la visita, no tienen, eh, anunciado, eh, los Dodgers si van a llevar a Tónico Consolín sus derechos cachet para que entonces uno pueda, eh, uno pueda levantarse con la música. Ocho, Oakland, Oakland, Oakland o los Dodgers, 8 carreras por medio, no tiene ni grave de ese partido, así que, guapito, , lo pasamos. En el balonceto de la NBA mejor balonceto del mundo de chicas, el equipo de las, eh, Dallas, Dallas, Dallas hooing, eh, dalajadita de dallas o Dallas entker yo lo confundo muchas veces. Este. déjame ver odio a mí es un solo por suerte entonces aquí tengo ok ok entonces en vivo señores de inmediato de inmediato entonces vamos vamos con lo siguiente bueno dije que el balonceto femenino de las chicas me gusta dar la queen sobre si alexor para eso para luego de cómo se explica juego de seguimiento así que bueno ahí está vamos gracias también en el fútbol balón pie es decir que vamos gracias en la conmebol libertador el deportivo pereira y el independiente del valle se ven las caras tengo al independiente dando por él deportivo ya está independiente de valle me gusta independiente de valle para ganar ese partido el otro fue la persona que la persona que no vamos a seguir en la conmebol libertadores nacional y boca y una me gusta boca y una que lleva muy ritmo ganador atlético de m se enfrentan a las palmeras también el otro otro detalle más importante de que la américa m se ve con el palmeras y el liverpool se ve con el bayern múnich el único que no se ha podido pues viven por frente a bayern múnich dos colosos me gusta el bayern para ganar el ausbord frente al hayas de arte de ángel se dan mejor con el hayas y el bayern revertido se está entre las de bayern múnich de lo que pasa aquí el ausbord y el bayern revertido se y el marseille van por otra uno se quedó mecánico de todos los indepuntivos y el reto adiós que le falta suerte bueno tengo que el bayern revertido se enfrente junto a la a la bueno me me encibe pero ni modo el el farin se se enfrenta a la s roma y la juve la vecchia señora pues se va a ver a mantenemos monitoreado por ahí y más si llegue lo bueno tengo entonces que la juventus se enfrenta real madrid me gusta el gran madrid y el chelsea se enfrenta al volumen eso ha sido uno rotundo éxito a casa a casa ayer en mucho en muchos sitios tengo que ya entrando formalmente el atlético de el atlético y no de otra en esta red y listo para accionar tengo entonces tengo entonces bbb frente al chile me voy a comer bebé atlántico de madrid frente a real sociedad mejor con el real sociedad y el sevilla frente a real betis me voy con el sevilla uno puede usted dice en sitio y te lleva ya siempre en la ligue es como el inter de miami de león mes y se enfrenta a rolando siria esperamos que le va a dar lo suyo y permita que la amiga de oxígeno pues siga fluyendo cada día más tengo que más atrás más atrás efe c e decir que se va con el fc dalas me gusta más atrás para ellas negociar y estabilizarse tengo que la comebor sudamericana botafogo se enfrenta al guaraní me gusta el botafogo y estudiantes de la plata al guayas que por algo están en primer lugar en su en su lo lo que hay para moverse en colombia grupo a independiente de santa fe se resuelve se ve las caras con catering independencia de medellín y bueno estamos entonces activos con ustedes agradeciéndole la sintonía dándole las gracias a nosotros aquí con el sueño que nos quiere vencer pero que va mantenemos firme para todos ustedes un abrazo fuerte desde república dominicana para todo el mundo con pique y sin pique yo no dije señores el gurú con ustedes suscríbete comenta comparte darle la idea de clic a la campanita de notificaciones y ya lo sabes no te pierdas danos danos entre gratos círculo íntimo de amistades y de amigos ese ese toque en pastelería que tiene geysel y dones ya lo sabes señores activo como siempre y nada bendiciones que el señor me lo bendiga a ustedes y a los hijos y pásenla bien un abrazo fuerte desde quisqueya la bella para ustedes adiós bye bye